El pasado 3 de septiembre estuvimos con el intendente municipal recorriendo las instalaciones del hospital maternal en Urlinga que cumplió 10 años, realmente maravilloso porque en 10 años las cosas que han pasado, los niños que han nacido los bebés que han salido de este lugar, ya el más chiquito tenía en ese momento nada, hoy tiene 10 años tenemos chicos de 10, de 9, de 8, de 7, de 6 poblando Urlinga y alrededores con un respaldo profesional increíble médicos, enfermeros, el personal científico y el equipamiento hace la tranquilidad de los papás y de las mamás cuando nacen en este lugar, así que felicitaciones feliz cumpleaños en estos 10 años de esta maternidad que ojalá siga creciendo y por supuesto se mantenga este nivel de atención a las mamás del partido de Urlinga en particular ¿Tienes menos tan poco? y esto era la nada y soñábamos con hacer un materno que había soñado el papá y la verdad que... acá hay un tema que es bárbaro, ¿no? 10 años ya es mucho pero esto es un trabajo de equipo acá lo que hay que hacer valer es un entendimiento esto es como dicen en el circo hacer malabares con elefantes que uno solo soporte la presión es muy difícil y que uno mantenga la decisión durante 10 años apoyando y creciendo es más fuerte yo creo que no solo nosotros que trabajamos acá todos los días todos los estamentos que forman la municipalidad hacen posible que esto funcione para la población porque esto es el reconocimiento que la población de Urlinga tiene con el señor intendente es justamente eso no había donde ir a parir yo como médico padecía esa situación y tomó la decisión de llevarlo adelante de hacerlo crecer acabamos de recibir hace muy poquito un millón de pesos en reequipamiento se está sosteniendo, se está pintando se está creciendo todo el tiempo tenemos la posibilidad de de ser mejor de brindar excelencia eso no tiene precio cuando se recuerde en algún momento la maternidad de Urlinga siempre va a estar asociado al nombre de Luis Emilio Acuña pero no como intendente sino como persona hay que entender la sensibilidad de la gente ¿está bien? porque yo creo que a él van y le piden de todos lados de todos los sectores por distintas cosas pero el entender que las madres tienen el derecho a parir y a parir en un lugar digno eso no hay con qué valorarlo no se puede comparar con nada eso pasa a la historia cuando una persona pasa a la historia es por ese tipo de decisiones no por hacer un puente o por tapar un bache por decir que tuvo 12 o 13 mil nacimientos en estos 10 años por decir que nunca bajó los brazos que tuvimos momentos difíciles y seguro que tuvimos momentos difíciles todo el mundo tiene momentos difíciles pero siempre con el apoyo siempre con el acuerdo y creo que todos nosotros los más jóvenes que están acá cumpliendo con la residencia los más grandes en cada uno de los sectores que ocupamos la única palabra que se nos puede ocurrir en este momento es muchas gracias señor intendente por brindarnos esta oportunidad gracias la realidad que que agradece el esfuerzo el trabajo cotidiano no solamente de Jorge de Carlos de Mónica por eso preguntaba por la doctora Arimarés porque cuando caminamos por esto que era la nada hace 10 años 11 años ilusionados imaginábamos poder cumplir con el sueño que había tenido el papá de Jorge que también había sido un médico prestigioso en la ciudad de Burlingan y nunca habíamos podido lograr que que esto que había sido donado hace como 60 años para este hospital había sido donado hace 60 años para ser un materno infantil nunca se había llevado a cabo comenzamos con 2 o 3 habitaciones muy humildemente y después con mucho trabajo porque aparte me mintieron me engañaron nosotros teníamos proyectado 2000 nacimientos años esto daba la estadística de Burlingan 1000 se hacían por privada se hacían por obra social y 1000 por pública hoy ustedes están haciendo 1300 por pública y cuando voy a algún barrio como me ha pasado este fin de semana y como lo hago habitualmente que me bajo en cualquier lado y camino cuando veo chicos menores de 10 años estoy absolutamente convencido y así lo converso con la gente de los barrios seguramente estos pibes nacieron en el materno hoy puedo decir con orgullo y para todos ustedes y compartirlo con ustedes el 80% de nuestros chicos son nurlingenses puros antes éramos con residencia nurlinga pero salíamos a nacer a cualquier lado así que yo quería estar hoy presente para festejar y también decirles que a la única obra que nosotros le hemos puesto nombre ha sido al materno Claudina Acevedo una voluntaria que también puso mucho esfuerzo en el hospital cuando el estado estuvo muy ausente así que yo me siento muy feliz Jorge este reconocimiento hacia tu persona que sea extensivo hacia todos aquellos que dice la plaqueta 10 años maternidad hurlingan el intendente Luis Emilio Acuña en reconocimiento al doctor Jorge Nejankin y a todo su equipo por su inigualable labor y profesionalismo en estos 10 años de la maternidad que es un orgullo de hurlingan hurlingan municipio y acá lo que hay que entender es que el equipo es toda la municipalidad de hurlingan ¿estás bien? somos todos es imposible trabajar sin la ayuda de todos ustedes Jorge, muchas, muchas gracias vamos gracias